Por cientos de años se ha buscado generar energía libre, gratuita o inagotable, con inventos como los móviles perpetuos siguiendo este objetivo. Sin embargo, ninguno de ellos lo ha logrado, debido a que la energía no se puede generar de la nada. Esta debe provenir o transformarse desde alguna otra fuente. Esta fuente de energía puede presentarse en el ambiente de distintas formas, como por ejemplo... Agua Tierra Fuego Aire Aunque lamentablemente estas fuentes pueden desaparecer cuando más las necesitamos, pues no somos capaces de controlarlas a nuestro antojo. Por suerte, la energía también puede ser almacenada en materiales u objetos, como lo pueden ser los combustibles, las celdas químicas que encontramos en las baterías o incluso en sistemas mecánicos. Siendo esta segunda opción mucho más versátil, pues pueden generar energía de manera prácticamente independiente del lugar en el que se encuentren. Aunque claro, su versatilidad tiene un costo, la duración. En aparatos de bajo consumo y bajo uso es posible lograr una autonomía de meses o incluso algunos años. Pero para aparatos de mayor tamaño, como por ejemplo un auto eléctrico, es impensable suponer que la batería durará meses de uso continuado. Pero en el Voyager 1, que se encuentra a miles de millones de kilómetros de distancia del planeta Tierra, aún después de más de 40 años, un generador continúa proporcionando la energía necesaria para que éste pueda funcionar. Es más, según la NASA, hasta el día de hoy, ninguno de estos generadores, utilizados también en otras misiones, ha dejado jamás de producir electricidad. Y es por eso que en este capítulo hablaremos sobre la energía casi infinita del Voyager, o más específicamente, cómo funciona un generador termoeléctrico de radioisótopos, conocidos también como baterías nucleares. Pero antes, quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay se especializa en el desarrollo de PCBs, y en su sexto aniversario tiene múltiples sorpresas para ustedes, incluyendo cupones de descuento, juegos con premios, hasta un 50% de descuento en sus compras, e incluso regalos para quienes compartan sus historias y sigan a PCBWay en TikTok. Así que no olviden pasar por su página web. Vamos a partir con un poco de contexto antes de adentrarnos en la parte técnica. Si bien las sondas Voyager no son las únicas que utilizan este tipo de generadores, la Voyager 1 es actualmente el objeto creado por los humanos más alejado del planeta Tierra, por lo que me pareció una buena oportunidad para hablar de ellas. Las sondas espaciales Voyager 1 y 2 fueron lanzadas en 1977, con el objetivo principal de explorar Júpiter y Saturno, junto a otros planetas del Sistema Solar. La misión en un inicio se proyectaba para durar 5 años, sin embargo, hasta el día de hoy ambas sondas continúan enviando datos desde más allá de la heliopausa, la cual cruzaron en el 2012 y que corresponde al límite teórico en que acaba la influencia del Sistema Solar y comienza el espacio interestelar. Al momento de la realización de esta animación, la sonda Voyager 1 se encuentra a 22.000 millones de kilómetros del planeta Tierra, una distancia tan inimaginablemente grande que las señales enviadas, que viajan a la velocidad de la luz, demoran más de 20 horas en llegar a la Tierra. Para que tengan un punto de referencia, la luz del Sol se demora en promedio unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. O en otras palabras, la sonda Voyager 1 se encuentra a 149 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, distancia que, por cierto, es conocida como unidad astronómica. A esta distancia tan alejada del Sol, la cantidad de luz que reciben las sondas es tan pequeña que sería imposible generar la energía necesaria para su funcionamiento utilizando paneles fotovoltaicos. Y al mismo tiempo, debido a la larga duración de la misión, el uso de combustibles o celdas químicas tampoco era factible. Debido a estas limitaciones impuestas por el contexto de uso, el generador termoeléctrico de radioisótopos era la única opción viable para mantener a las sondas funcionando. El funcionamiento de este tipo de generadores lo podríamos separar en dos partes como lo indica su nombre. Por un lado, la utilización de un radioisótopo, y por otro, la generación de electricidad mediante los efectos termoeléctricos. Para entender qué es un radioisótopo, primero debemos entender cómo se componen los elementos. De manera extremadamente simplificada, podemos decir que un átomo posee tres tipos diferentes de partículas, protones, neutrones y electrones, siendo la cantidad de protones lo que determina qué elemento es exactamente. De hecho, si revisamos una tabla periódica, nos daremos cuenta de que en una de las esquinas hay una serie de números que siguen un orden. Este se conoce como número atómico y corresponde precisamente a la cantidad de protones de cada elemento. En otras palabras, si cambia el número de protones, cambia el elemento. Sin embargo, tanto la cantidad de electrones como de neutrones en un átomo sí pueden variar sin que éste pase a ser un elemento distinto. Entendiendo esto, los isótopos de un elemento corresponden simplemente a una serie de átomos con la misma cantidad de protones, pero con diferentes cantidades de neutrones. Pero eso no es todo. También podemos categorizar a los isótopos en base a dos criterios. En primer lugar, si es que éstos se producen de manera natural o artificial. Y en segundo lugar, si es que los isótopos son estables o inestables. Siendo esta última categoría lo que nos interesa, pues un isótopo inestable es lo que se conoce como radioisótopo o isótopo radiactivo. Este tipo particular de isótopos, como lo dice su nombre, es incapaz de mantener su composición. Esto debido a que posee un exceso de energía nuclear. Y la forma de volver a ser estable es eliminar el exceso de energía, lo cual se realiza mediante la emisión de distintos tipos de partículas altamente energéticas. Proceso que también es conocido como decaimiento o desintegración radiactiva. Cuando ocurre este proceso existen dos posibles resultados. El isótopo inestable puede convertirse en un isótopo estable, o también puede convertirse en otro isótopo inestable, continuando el ciclo hasta lograr convertirse en una forma estable. Dado este comportamiento, ningún isótopo inestable va a emitir radiación de manera indefinida. Aunque claro, la velocidad del decaimiento radiactivo puede variar muchísimo de un isótopo a otro. La forma más común de medir la velocidad del decaimiento es calculando la vida media o periodo de semidesintegración de las partículas, y que corresponde al tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de radioisótopos. Es decir, si en un tiempo cero tenemos un 100% de los núcleos sin desintegrar, cuando pase este periodo quedarán 50%, luego 25%, luego 12,5%, etc. Para isótopos como el oxígeno 15, donde el 15 representa la suma de los neutrones y protones del átomo, este periodo es de apenas 122 segundos. Para el carbono 14, 5.700 años. Y para el uranio 235, unos para nada despreciables, 700 millones de años. Pero, ahora sí volviendo al tema principal, de todos los isótopos radiactivos existentes, uno de los más utilizados en los generadores termoeléctricos es el plutonio 238, con un periodo de semidesintegración de 87 años. Pero, aún más importante que eso, este isótopo en particular es utilizado porque se desintegra emitiendo partículas alfa, las cuales tienen una alta masa y por lo tanto interactúan con otros átomos, siendo fácilmente detenidas al colisionar con ellos. Lo cual en términos prácticos significa que si tenemos un trozo de plutonio 238, la energía cinética de las partículas alfa se convertirá en calor al colisionar, ya sea consigo mismo o con otros elementos que la rodean, generando 0,56 watts por segundo en forma de calor por cada gramo de este elemento. Todo esto de manera totalmente espontánea, sin la necesidad de aportar una energía inicial, algún reactivo químico ni nada por el estilo. Entendiendo esto, si analizamos un generador termoeléctrico de radioisótopos desde su interior, su corazón es una serie de elementos conocidos como GPHS, o fuente de calor de uso general, los cuales, para el caso particular de las ondas Voyager, se componen de un contenedor cilíndrico con una serie de esferas de iridio, un metal de alta dureza, alta densidad, alta resistencia a la corrosión y un punto de fusión por sobre los 2000 grados Celsius, es decir, un material perfecto para contener plutonio 238. Esta fuente de calor de uso general, posteriormente, es cubierta por una serie de termocuplas, las cuales, como vimos en el capítulo anterior sobre los efectos termoeléctricos, son elementos que gracias al efecto Peltier, son capaces de generar un voltaje cuando existe una diferencia de temperatura entre sus dos uniones. Y gracias a que las temperaturas en el espacio son extremadamente bajas, se pueden generar diferencias de hasta 700 grados Celsius entre el interior y el exterior del generador. Finalmente, las termocuplas son cubiertas por una última capa, la cual cumple un propósito tanto estructural como de disipación del calor generado en su interior. Las ondas Voyager poseen tres generadores termoeléctricos de radioisótopos, cada uno con una masa de 37 kilogramos, de los cuales 4,5 kilogramos eran plutonio 238 al momento de su lanzamiento, y que en conjunto eran capaces de generar una potencia de 470 watts. Ahora, después de darnos mil vueltas, al fin podemos hablar de por qué dije que estos generadores producen energía casi infinita. ¿Recuerdan el periodo de semidesintegración del plutonio 238? Eran necesarios 87 años solo para que se desintegraran la mitad. Es decir, 87 años después de su lanzamiento, teóricamente el sistema aún será capaz de generar unos 235 watts, en 175 años, 117 watts y así, lo cual es mucho más de lo que podríamos pedir a cualquier otro tipo de batería. Aunque claramente hay otros factores que hacen que la realidad sea muy distinta a la teoría, pues por ejemplo, en el caso de las termocuplas, a pesar de que no fallen fácilmente dado que no poseen piezas móviles, su eficiencia sí se verá afectada después de años de uso. Más aún, incluso si se continúa generando energía, esto no significa que sea la suficiente para alimentar a todos los sistemas de la sonda. De hecho, si entran a la página de la NASA, podrán ver que la mayoría de los instrumentos de la Voyager están apagados, lo cual probablemente es una de las razones por la cual es capaz de funcionar aún después de 40 años, momento en que los generadores deben estar produciendo aproximadamente un 70% de su potencia original. Ahora, para darles un ejemplo más reciente, el rover Perseverance, que fue enviado hace solo unos días para la exploración en Marte, se alimentará mediante la utilización de un generador termoeléctrico de radioisótopos. Si ponen atención en su diseño, seguramente les va a parecer bastante familiar esta estructura que se encuentra en la parte trasera. Su estructura interna y la potencia generada es distinta a la de las sondas Voyager, pero su principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Y probablemente esta tecnología siga siendo utilizada durante muchos años más. Si les gustó este capítulo, recuerden suscribirse, y si creen que lo que hago vale la pena, también me pueden apoyar en Patreon a hacer más y mejores videos, además de obtener acceso a los modelos 3D que utilizo en mis animaciones y su nombre en los créditos. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo.